Por las barras largas de Merrin, no de nuevo. Estaré con... Ah, es usted. Un momento, por favor. Ah. Hola, señor. Busco... ¿Nueva varita? Sí. Ya era hora. Sí, ya era hora. Bueno, es quien entró a quinto año, ¿no es así? Aquí estoy diciendo, claro que lo es. Kerbol Ollivander es mi nombre. Pero claro, seguro ya he escuchado de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas mágicas. Es un gusto conocerle, en verdad. Ahora venga conmigo. Encontremos la varita perfecta para usted, ¿sí? No, 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 tú no. Ah, sí. Sí, sí. Núcleo poderoso. 27 centímetros. Podría ser. Venga, intente con esta. Vamos, agítela. Qué raro. De nuevo, vamos. Agítela bien. No es compatible para nada, ¿verdad? Hallaremos algo, no se preocupe. No, tú no. Ah, quizás. Sí. Madera rara, 35 centímetros, fibra de corazón de dragón. Intentémoslo con esta. Creo que tendré que regresarte al estante. Esto es mucho más difícil de lo que yo había previsto. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? Quizás tú. Ah, ahí estás. Sí. Podrías ser la indicada. Tenga. Tome esta. Sí. 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 Me intriga. ¿Qué piensa usted? Extraordinario. Otra varita. Otro comienzo de un futuro mágico y brillante. ¿Y bien? ¿Cómo se sintió? Bien. Diferente. Sentí que algo incrementaba. Coinciden. Su conexión parecía muy poderosa. La varita correcta aprenderá de usted al igual que usted de ella. Tengo ganas de probarla. En efecto. Trátela bien. Y no encontrará una varita más confiable que una con núcleo de pelo de unicornio. Y el vínculo entre usted y su varita no debería sino fortalecerse. Que no le sorprenda la capacidad de su nueva varita de percibir sus intenciones, sobre todo cuando la necesite. Eso suena maravilloso, señor Ollivander. Le dejo con sus asuntos. Venga a verme de nuevo si alguna vez puedo ser de más ayuda.